Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. Ya está confirmado la fecha de inicio de la Liga Pro Serie A 2023, la cual empezará el próximo viernes 24 de febrero. También dieron a conocer que la Serie B 2023 iniciará el próximo 14 de marzo. Además, Liga Pro confirmó que el Fisturi completo de las 30 fechas se darán a conocer en un evento en Manta el próximo 24 de enero. Se conoce que al menos en la primera etapa de la Liga Pro no habrá bar para todos los partidos. Así lo dio a conocer el periodista Eduardo Erasot en el programa Estudio Fútbol de Radio Diblu, el cual detalló que FEP y Liga Pro a un mes y medio del arranque del torneo no se han contactado con ninguna empresa que dan el servicio del VAR en el Ecuador, Media Pro y One Eje, ni mucho menos ha ejecutado el concurso pactado para que alguna sea proveedor oficial del torneo 2023. Ni acercamientos ni cotizaciones en el corto tiempo para el inicio del campeonato da como resultado que no haya bar para todos en la primera etapa. Los que quieran este servicio tendrán que solicitarlo y pagarlo como se lo ha venido haciendo en los años recientes. En la segunda etapa, si se hacen las gestiones correspondientes, en los tiempos establecidos, el VAR llegaría para todos los equipos. La presentación del Deportivo Cuenca se llevará a cabo entre el 10 o el 17 de febrero ante un equipo del exterior. Deportivo Cuenca hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada de el defensa argentino de 27 años, Luciano Ricalde, quien llega procedente de Cinciano de Perú. El argentino tuvo su primera experiencia internacional la pasada temporada al vincularse al equipo peruano Cinciano, donde se consolidó como titular en su país. El zaguero central defendió las camisetas de Villa Dalmine, Rosario Central y Platense. El delantero ecuatoriano de 31 años, Marlon de Jesús, fue anunciado como nuevo refuerzo de Unión Comercio de Perú. El delantero de 30 años, Walberto Caicedo, quedó descartado para el club deportivo El Nacional. El delantero ya tiene todo acordado para jugar en Sport Boys de Perú. La Liga de Quito cambiará el horario de su presentación de plantilla 2023, lo que se habían anunciado como la noche blanca. En principio se decía que el evento iba a ser el sábado 28 de enero por la noche. Pero dieron a conocer que en este evento se llevarán a cabo el domingo 29 de enero a las 11 y 30 de la mañana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Luego de la presentación de su plantilla y nuevos uniformes, Liga de Quito jugará el partido amistoso contra El Nacional. Y Zap Álvarez, presidente de la Liga de Quito, confirmó que no harán más fichajes mientras no haya nuevas salidas en el equipo Albo. El arquero de 37 años, Máximo Vanguera, dejará del fin Sporting Club para jugar en la naranja mecánica del ascenso del Guayas. El DT de Mellet, Miguel Rondelli, expresó que no está de acuerdo con la medida de Liga Pro de aumentar el cupo de 8 extranjeros por equipo. Rondelli mencionó, para mí, es una exageración, no tiene sentido, pero tenemos que aceptar las reglas del juego, expresó el entrenador. El club Sporting Mellet ya presentó de manera oficial a Brian El Cucón Angulo, donde dio sus primeras palabras como nuevo refuerzo azul. Y afirmó, que no se arrepiente de haber regresado a Ecuador. Angulo mencionó, tomé la mejor decisión, esto no tenía ni qué pensarlo. Lo había comentado con mi papá, que me motivó a venir acá. Mi familia está muy contenta de volver a casa. Por último, mencionó, que su deseo es hacer una gran temporada y poder volver al exterior. Lo que quiero es tener regularidad, volver a ser feliz, volver a hacer muchos goles y poder salir del país de nuevo. Antes, los rumores e informaciones sobre el mercado de fichajes en la Liga Pro en este mes de enero. Algunos medios especulan con posibles fichajes a los grandes equipos de Liga Pro. El DT de Mellet, Miguel Rondelli, se mostró molesto ante supuestas filtraciones. No sé de dónde salen todos esos nombres, dijo el entrenador azul. Además, añadió, como no nos van a interesar a Ayrton Preciado, ídolo en el club. Fue convocado al Mundial, pero hay que hablar muchas cosas. Igual con Víctor Figueroa, el mejor jugador de la Liga Pro. Pero depende de muchas cosas. Orensen Sporting Club será parte de la próxima noche en amarilla. Como el rival de Barcelona Sporting Club en este tradicional evento de presentación de la plantilla del equipo amarillo. Dichos eventos, la noche en amarilla se llevarán a cabo el próximo sábado, 28 de enero, en el Estadio Monumental. Barcelona Sporting Club ya hizo un oficial, la contratación de el minocampista de 29 años, Luis Arce. Quien llega procedente de Macaradan Batut, Luis Arce. Llegan al equipo torero por un año, con opción a renovar por dos temporadas más. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren entrar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chao. Chao.